Regalemos alegría es el mensaje que envían los médicos del Hospital San Carlos a los norteños durante la celebración de la Navidad, fin y principio de año. Y es que los accidentes de tránsito aumentan considerablemente en la época navideña y como resultado lamentable son las lesiones graves y hasta la muerte. Es por ello que los médicos sancarleños llaman a evitar accidentes en carretera. Hay muchísimas formas de cuidarnos y la gente piensa que solamente no coma tanto tamal, no consuma mucho alimento. No, realmente actualmente estamos viviendo una guerra en las carreteras y el Hospital San Carlos es testigo por la cantidad, no solamente de pacientes que nos llegan víctimas de accidentes de tránsito, sino también la cantidad de muertes que tantas, tantas dolor nos deja. Carrillo reveló que la mayoría de las víctimas de accidentes en la zona norte durante el mes de diciembre existe consumo de alcohol, por lo que insiste en regalar alegría a las familias en lugar de dolor y muerte. Por favor a todas y a todos aquellos que van a manejar, no tomen, no tomen, piensen en su familia. No los queremos aquí como pacientes, los queremos en la sociedad produciendo. No le regalen a su familia una Navidad triste, dolorosa. Imagínese lo que es usted como familiar, como niña o niño, hija o hijo de cualquier persona que le regalen como fiesta de Navidad el funeral de su papá o de su mamá. Pensemos en eso. El médico recordó el informe que dio a conocer recientemente el COSEBI, donde revela que San Carlos ocupa el primer lugar en mortalidad y lesiones por accidentes de tránsito en vehículos de dos llantas. Y es que son los jóvenes las principales víctimas de los accidentes de tránsito. Solo en el año 2022 se contabilizó 301 accidentes en motocicleta, de los cuales murieron 12 personas. 57 resultaron heridos de gravedad y 208 heridos leves. Gracias por ver el video.